Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Primer Libro de Samuel, Capítulo 16, Versículos 1 a 13 En aquellos días, dijo el Señor a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé, y él, no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Gesé, en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel, le replicó, ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió, Lleva contigo una ternera y di, Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Gesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos, y le preguntaron, ¿Vienes en son de paz? Les respondió, Sí. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense, y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Gesé y a sus hijos, y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Gesé, Samuel pensó, Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces, Gesé llamó a su hijo Abinadab, y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo, Tampoco a éste lo ha escogido el Señor. Gesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo, A éste tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Gesé. Pero Samuel dijo, Ninguno de éstos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Gesé, ¿Son éstos todos tus hijos? Él respondió, Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Gesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, Levántate y úngelo, porque éste es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite, y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 88, 20 21 a 22, 27 a 28 Hablando tu envisión a tus amigos, un día les dijiste. He escogido a un valiente de mi pueblo, y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David, mi servidor. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano, y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David, mi servidor. Él me podrá decir. Tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. He encontrado a David, mi servidor. Aclamación antes del Evangelio Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. ¡Aleluya! Evangelio Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron. ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él, les respondió. ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad, y padecían hambre él, y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote aviatar, comió de los panes sagrados, que sólo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias y bendiciones.